Vamos con información mis queridos pilluelos, vamos con noticias y vamos de una con el tema Glass, es el tema que ha obviamente ocupado todas las portadas, todas las noticias, todos los medios en torno a la revocatoria, a favor y en contra, las personas a favor con una efervescencia bastante perturbadora, creo yo que, creo yo mis queridos amigos, ya lo he dicho, no quiero ser canzón, pero hay ciertos límites, hay ciertos límites que uno también tiene que saber hasta donde llega, en todo caso mis queridos amigos, el señor Jorge Glass se entregó, eso fue lo que hoy circuló en varios videos que ya lo vamos a poner, se identificó el lugar donde estaba, la policía llegó, porque también, pues no, va a haber dicho Glass no, porque me vengan a ver, porque voy a estar yo gastando car, que me vengan a ver, una vez que el tribunal de Santa Elena revocó el habeas corpus de Jorge Glass y ordenó su inmediata captura y traslado a la cárcel de La Tacunga, el ex vicepresidente decidió entregarse en el cuartel modelo de Guayaquil, a Glass no le quedaba otra opción, pues no cabe una apelación, incluso el ministro, el ministerio de gobierno informó que a través de la policía nacional y la subsecretaría de migración se dará cumplimiento a lo dispuesto con el fin de evitar la evasión de justicia o fuga. Días atrás el abogado Alfonso Zambrano Pasquel dio a entender que si se da o se va por la revocada del habeas corpus, el ex vicepresidente dijo que regresaría sin ningún problema a la cárcel. El pasado 9 de abril el juez de Manglaralto de Santa Elena, Diego Muscoso, lo concedió y pues de esa fecha acá han pasado creo que pocos días, 9 de abril, 20 de abril, ya ustedes saquen cuentas y pues regresó. 9 de abril, ah bueno sí, 42 días, 42 días que estuvo en su casa, al momento el vicepresidente tiene, bueno ya hemos hablado de las penas. El abogado Edison Loaiza no descartaría que se determine una pena única para lograr una rebaja por méritos, aunque dado el escenario por el que atraviesa la función judicial con las pugnas entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, no se deja de lado la idea de lo que sucedió con el ex vicepresidente y no sea coincidencia todo lo que se está pues dando. Habla en referencia al tema, mis queridos amigos, de la unificación de penas y que con todo este revolún bien podrían no aceptarlo y simplemente le van a acumular y ahí sí pues la cosa para el señor Glass se pone más y más complicada. Creo que en este caso vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque le han dado, mis queridos amigos, pero le han dado como diría uno a diestra y siniestra ya con una situación bastante ya hasta con niveles de perversidad, ¿no? O sea, si yo a veces me pongo a pensar y me pongo en medio, ¿no? Si para el señor Paez, Vera y todas estas personas, el señor Glass es un perverso, pues ellos son perversos también cuando se ponen en una actitud muy, muy beligerante, muy fea, muy calculadora, muy, no sé, no sé qué más expresarme, pero creo que a veces caen en lo que tanto hablan, ¿no? Yo tratando de poner en medio de las cosas, ¿no? Glass envió un mensaje a los partidarios, a la gente que lo sigue y esto fue lo que dijo. Escuchen. Compañeros y ciudadanos, una vez más, regreso a prisión. Lo dije una vez, lo digo de nuevo. Glass no huyó. Creo que ya lo ha demostrado el exceso a la infamia. Se ha impuesto una vez más, la podledurón de un sistema de justicia que no tiene parangón en la historia del Ecuador. Regreso a la cárcel y volveré a salir. Un abrazo a toda mi familia, a mis amigos, a los militantes y a los que no son militantes y que saben que lo que me están haciendo en mi contra es una verdadera infamia que ya no tiene antecedente en la historia. Han excedido con creces el grado de debileza en contra de una persona por el solo hecho de que tengo un ideal. Querer que los ecuatorianos y ecuatorianas que la pasen mal, la pasen menos mal. Que tengamos un buen vivir para todos los ecuatorianos. Regreso a la cárcel con mucho dolor para mi familia, pero como parte de mi lucha personal y de un proyecto político que es Historia Viviente. Les doy un abrazo. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeros. Bueno, ahí estuvo el señor Jorge Glass hablando precisamente de lo que le está sucediendo, del regreso a la cárcel. Como lo había dicho él precisamente, que antes de que pase todo esto había mencionado, pues si me toca regresar, regresaré. Sabemos, sabemos que en algún punto determinado de todo lo que ha ocurrido, sí existieron consejos de decirle al señor Glass que se vaya. Existieron consejos de pronto de personas cercanas, de pronto que le mencionaron que es mejor que salga, que se vaya, que escape. Y Glass a estas peticiones, no tanto peticiones, a estos consejos, simplemente les dijo que no, que él no va a huir, que él no va a irse. Y me parece la decisión más acertada después del tanto tiempo que ha estado retenido y está así de, si es que realmente se cumple la unificación y se respetan los derechos penitenciarios, está así de volver a salir. Por eso dice él, regreso, pero voy a salir. Y es al punto donde yo siempre voy a querer apelar. Ese es el punto. O sea, va a salir, va a salir. Y yo les pregunto a estas personas que están sufriendo, que parece que están preocupados más de Glass que de la pareja, de la esposa, de los hijos, de la familia. Debe ser horrible, debe ser horrible vivir en un entorno en donde no le pare bola a la familia y esté más pendiente de Jorge Glass. Y yo estoy muy seguro que hay gente que está más pendiente de él, pero de que le pase cosas malas. Algún rato va a salir. Oiga, va a salir. ¿Y qué se puede hacer ante eso cuando el sistema así lo determina? Cuando te ponen como culpable, cuando te condenan y cuando cumples, pues. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué justicia? ¿De qué reparación? ¿De qué inserción? ¿De qué rehabilitación estamos hablando? Saludos, José Vázquez, que nos envía una contribución. No envía ningún mensajito, pero te saludamos, mi querido amigo. Se filtraron algunos videos, ¿no? Entre el momento de la detención y también el momento en que fue trasladado el señor Glass. Bueno, pero básicamente eran los momentos en que llegaba Jorge Glass, ¿verdad? Ahí se lo puede ver alzando los brazos, creo. En el fondo se lo puede ver alzando los brazos, creo, al señor Glass, ¿no? Estos fueron los momentos en que fue retenida. Estos fueron los momentos en que fue retenida. Que están leyendo las... De igual forma, me imagino que... Las normas. Gracias, gracias. que dura prueba que situación tan dura debe ser una cosa bastante fea estar en la cárcel mismo con lo que hoy significa la cárcel debe ser una cosa horrible en todo caso mis queridos amigos está hecho el señor Jorge Glass ex vicepresidente de la república ha regresado a la cárcel no sé si para quienes estaban aplaudiendo el hecho con esto acabamos de solucionar todos los problemas del ecuador creería yo que no Julio César supongo que seremos suiza con Glass en la cárcel justamente estaba mencionando aquello habría que preguntarle al señor Paz, al señor Villavicencio al señor Carlos Vera a todos los acólitos de los medios que se juntaron para emprender esta gran cruzada si ya con esta detención hoy el ecuador es un mejor país si hoy el ecuador ha superado el tema del presupuesto para las universidades si hoy en los hospitales ya se encuentran las medicinas adecuadas y no se sigue muriendo la gente si hoy podemos salir con tranquilidad a las calles la respuesta es clara mis queridos amigos no no porque el tema de Glass es exclusivamente político no le de vuelta al asunto no se me complique la existencia es neta y fuertemente político y cuando está de por medio el tema político se fríe el granizo se fríe el granizo te inventan cosas eres el enemigo el que en algún momento también me hiciste algo y hoy quiero regresarte lo que me hiciste yo lo que sí quiero apelar y hacer el llamado es que todo pasa todo pasa en la vida lamentablemente para estas personas parece que no quiere que pasen me parece injusto porque nadie sabe lo que le espera en la vida uno nunca sabe lo que le espera y uno nunca sabe en qué problema puede estar en un futuro ok entonces desearle el mal más allá de la pena que ya está pagando yo creo que también nos vuelve miserables a quienes tenemos ese tipo de criterios es mi opinión muy personal o sea tras que el señor ya está pagando tras que pagó tras que ha pasado tanto tiempo encima desearle yo así en temas personales en sentimiento que se pudra yo creo que también nos vuelve miserables también entonces bueno ya eso quedará en la conciencia de cada quien yo creo que lo que se pide ahora y lo que se espera es que las leyes y normas no se fijen en quién es es decir no puede ser que porque se trate de glass las cosas sean diferentes y se interprete la ley dependiendo de quien sea en este caso glass entonces no como es glass no vale que haya sacado dos títulos como es glass no me importa si se ha portado bien como es glass allá él con su con su petición de unificar penas que se le acumulen que se le acumulen es más ya mismo Villavicencio va a sacar otra denuncia pues que se le acumule se le acumule y se le acumule ya eso es ensañamiento ya eso es maldad pura y viva y eso mis queridos amigos en serio le voy a decir de corazón a toda esta gente que piensa eso oiga eso le hace daño a usted eso le hace daño a usted glass glass entró alzando los brazos obviamente debe estar dolido por su familia pero él ingresó entró con mucha tranquilidad demostrando fortaleza porque realmente es para que quiebre a cualquiera pero eso mis queridos amigos ese odio ese sentimiento de ojalá y se pudra ojalá que venga alguien y lo mate eso 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 no está bien eso no 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 está bien y como sociedad debemos debemos cambiar lamentablemente hay actores en este país que no lo hacen es da mucha pena hay actores no solamente de medios de comunicación sino también periodistas que se prestan para estas jugadas para irradiar ese odio que en algún momento criticaron esa es la parte fea y de la que yo no comparto y no compartiré si en algún momento de la historia la torta se voltea y empieza una persecución para quienes de pronto hoy están en el poder la misma historia de toda la política cíclica tampoco estaré de acuerdo o sea a poniéndole un ejemplo que de pronto ocurra lo mismo y empiece una cosa horrorosa contra quienes estuvieron felices por lo que le pasó a glass y mételo a la cárcel y ahora sí vamos a que te pudras no o sea no no o sea tiene que parar esto tiene que parar y ojalá yo sé que esto no les gusta a muchas personas porque hay gente que dice tiene que pagar tal persona tiene que pagar no pienso así no pienso así y ahí vamos a discrepar sí creo que es momento de parar y que ojalá que con el tema de glass podamos sacar sacar eso sacar eso de parar la mano de ya de basta no nos conduce a nada el país no ha mejorado el señor Trujillo cuando empezó y cuando evolucionó en su afán de descorrealizar el país que nos dejó el señor Moreno que iba a descorrealizar el país como si Correa es el centro del universo yo se me acuerdo que se lo pregunté creo no me acuerdo pero se lo dije dentro de la entrevista o sea cuando vamos a cuando vamos a entender que hay cosas que se sobrepasan de todo ello pero no lo entienden el momento en que venga un presidente bueno no sé si sea revolución ciudadana pero que venga cualquier otro presidente que entienda que el correísmo no es el enemigo del país vamos a salir adelante el enemigo del país es la delincuencia el hambre la falta de medicina la falta de oportunidades la falta de inversión ese es el verdadero enemigo del país pero acá es con una cosa terrible y horrorosa le ponen nombre y apellido Jorge Glass Spinelli brother el pana está pagando el pana fue condenado el pana ante la justicia es culpable déjalo en paz déjenlo en paz bueno Jurassic Park y me 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 me